Dragon Ball Super, ¿cuál será el método para separar a Vegito en Goku y Vegeta? Recientemente en el mundo de Dragon Ball Super los fans han expresado su gran contento al tener el regreso del guerrero más poderoso de Dragon Ball Z, al único inigualable Vegito, pero lamentablemente todos sabemos que lo bueno dura poco, y Vegito no es un personaje que haya llegado para quedarse. Así es amigos, Vegito es un personaje pasajero, el último recurso y por eso hoy hablaremos de ¿cuáles son los métodos por los cuales pueden regresar a su forma real? Goku y Vegeta, a estas alturas la mayoría de los fans ya sabemos cuáles pueden ser las posibilidades y métodos por los cuales una fusión puede separarse, pero si tú no los conoces a continuación te los enumeramos. Número 1, la primera forma de separarse es la que ya vimos en la serie, lo que pasó al momento de que Vegito fue absorbido por Majin Buu, aún no se sabe exactamente por qué, pero está el mito de que es porque es una dimensión diferente, o por el hecho de que tiene la esencia de los supremos que hay usamos dentro, una esencia mágica o cosas por el estilo, cosa que interfería con la fusión de los absillos. Aunque todo esto es solo una especulación que lleva años en el aire, igualmente la utilizar a Majin Buu es una de las formas más remotas que podrían ser, quizás sea la última opción, quién sabe, pero es de las que menos probabilidades tienen de aparecer. La segunda manera es la que recién se nos mostró en Dragon Ball Super, esta se llevó a cabo por medio de las esferas de Namekusei para Kibitoshin, se lo pidieron a Porunga y lo regresó a su forma original y al parecer no hubo ningún problema, cuando esto se llevó a cabo, sin embargo, ¿será posible que se pueda hacer así de fácil con Vegito que es infinitamente superior a los Kaioshin? Quizá Porunga no pueda realizar dicho deseo, aunque si recordamos cabe la posibilidad que solo dependa de si Vegito accede a Porunga que lo haga, ya que como en el caso de Chenlong que no pudo traer a Goku a la tierra por el simple hecho de que este no quiso ya que estaba entrenando en Yadarat, al final esta acción sería posible y Porunga lo haría sin dificultad alguna. E igualmente siempre está el dragón de las superesferas que todo lo puede. Y número 3, el último método puede ser Senosama quien, al ser el dios de dioses y entrará en escena probablemente en los siguientes episodios, tenga el poder de separarlos a ambos, puede hacer de hecho también lo que él quiera absolutamente todo, solamente por caprichos o enojos, pero sin duda es un personaje que tiene la capacidad de hacer que esto suceda. Y bueno, esto es todo lo que se nos ocurre para la separación de Vegito, si tú tienes una idea más nos encantaría leerla, puedes dejarla en un comentario. De paso, ¿qué te parece que este personaje haya aparecido de nuevo? Y si no estás suscrito no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball, así como Variedadmas no olvides suscribirte, y así serás el primero en enterarte de todo. Y activa las notificaciones del canal pinchando la campanita de un lado del botón de suscripción, ya que YouTube no avisa a todos los que están suscritos a menos de que tengan dicha campana activada. Y nada, un abrazo con cariño de Bulma y hasta la siguiente. Los quiero, chao.